¡Hola amigos míos! Aquí Mirza un día más en el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy chicos comenzamos... comenzamos... joder, ¿cómo empezamos el episodio? comenzamos con una nueva aventura en Imperia, ¿vale? Imperia Online se llama el juego lo dejaré el link en la descripción para el que quiera jugar y chicos, se trata de construir la ciudad a ser un imperio así que vamos a intentar construirlo a ver si llegamos... bueno, pues a ver si llegamos a lo tocho, ¿no? a lo grande nada, espero que os guste, que lo apoyéis a muerte, en este primer episodio intentemos llegar a 5 likes, ¿vale? y nada, vamos a comenzar con el tutorial que me dice... construye una carpintería, la madera es uno de los recursos valiosos para elevar el imperio pues sí, es verdad, la madera es muy necesaria para todo, para todo... ¡Uy! ¡Qué cosa! vale, construir, amigo mío, carpintería, ¿qué es lo que me piden? 50 segundos, ¿vale? ya sabéis que esto del principio es como en su momento fue Icarian, ¿vale? no... bueno, pues no tardaba mucho y tenemos suficientes recursos, ya veis que tenemos 2.000 de madera, ¿vale? aquí estáis viendo 2.000 de madera, 2.000 de hierro, 1.500 de piedra y 1.000 de oro, ¿vale? así que vamos bien, vamos bien por el momento y a ver qué pasa, ¿no? ahora, vale, lo podemos hacer enseguida venga, lo hacemos enseguida y punto, no pasa nada recibimos el premio, ¿vale? recibimos soldados, recibimos de todo y ahora me dice emplee 2.500 de población en la carpintería la población empleada en la carpintería producirá madera, perfecto esto se mueve así, ¿verdad? si se mueve así le damos aquí a carpintería y aumentamos la población trabajadora esta, vale hasta el tope no, me ha pedido ah, 2.500, vale, 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 vale vale, pues yo lo que había leído 250, vale recibimos el premio, ahí está tenemos más premios y me dice, paso 3 de 33, eh, cuidado construya una cartera de piedra y una mina de hierro vale este, digamos que es el centro de la ciudad de donde parten todos los edificios, ¿vale? eh, vamos a empezar con la mina de hierro eh, le puedo dar enseguida que no pasa nada y le damos a construir también a esto a la cantera de piedra que también le podemos dar enseguida porque lo podemos hacer recibimos el premio, ¿vale? piedra y oro y dice, emplee 2.000 de población vale, en la mina y en lo otro vale, nos vamos a la mina eh, que esta es la mina de hierro perfecto no sé si saltarme algún paso o no y esta es la otra, vale empleamos la población trabajadora ahí está, se acaba el paro, ¿vale? aquí se acaba el paro, no es como España y dice, construya fortaleza la fortaleza aumenta la defensa de la provincia y la producción de recursos pues nada, construimos chicos hoy es el día de construir eh, sé que estamos empezando yo espero que os guste este tipo uy, que si no le da le voy a dar enseguida que yo espero que os guste este tipo de de juegos porque la verdad a mí me apasionan y y de verdad lo paso muy muy bien jugando a estos juegos construya la universidad pues venga, vamos a por la universidad ahora perfecto, ya voy a dejar de leer un poquito porque os tengo que tener la cabeza como un bombo, ¿vale? os tengo que tener la cabeza ya que tú dices Mirza, o te callo o te reviento la cabeza lo sé ostros ostros ah, vale, que esto es lo que yo tengo que susto que susto, Mari Carmen vale, vale recibimos premio eh universidad militar venga, otra más venga ya estáis viendo que esto está cogiendo forma, eh estáis viendo que está cogiendo forma pijines ay, que ya está cogiendo forma nuestra querida ciudad hombre, nos dan mil soldados más los soldados siempre vienen bien las cosas como son investigue doctrina militar bueno madre mía no será esto lo mejor del mundo, ¿no? ahí está miniatura pipa bocadillo ah, que ya le he dado, vale eh construimos doctrina militar cinco segundos madre mía nada no le voy a dar ni enseguida porque es que de hecho ni me deja darle a a que se haga rápido recibimos ahí está me dan mil quinientos de madera por nada eh para entrenar arqueros vale tenemos que volver aquí a la universidad militar me pica la barba ah de verdad me pica la barba cuando me crece por debajo de lo que cuando acaba la barba por la parte de aquí del doble del cuello me pica lo más grande paso nueve de treinta y tres lo hemos hecho ya eh le he enviado un mensaje para mostrarle va muy bien muchas gracias lea el mensaje lo voy a abrir pero tampoco te creas tú que me lleva yo aquí ochenta años leyéndolo ¿sabes? le digo ¿no? del sistema sí muy bien venga que sí campeón administrador que sí venga que me cuentas a ver hijo le he dado ya eh que coste nada ahora a través de los mensajes personales puede comunicarse muy bien muchas gracias hombre hombre dos mil quinientas cincuenta gemas así por la cara ¿cuánto hierro tiene? ¿en serio? ¿en serio? ¿por responder? pues no sé el oro se obtiene vale aquí ¿no? impuesto publicado ala muy bien mil soldados más bien bien vamos muy bien abre el mapa hay muchos jugadores en el mundo puede llegar a conocerlo a través del mapa global y si no quiero coño que subimos a nivel dos ay la madre del cordero ay la madre del cordero polluelo ok pues muchas gracias hombre muchas 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 gracias ya me gomeo romeo 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 santos vale le damos a ok que sí que ya le he dado a esta tarea mapa global y no quiero amigos soy antisocial ¿qué pasa? no quiero amigos ya te lo he dicho ¿me obligas? ¿me estás obligando Manuel? pues sí parece que sí vale vamos a ver aquí estoy yo uy ya no estoy ya no estoy hola ah vale aquí y y recibimos premios vale uy tengo ahí un amigo cerca construye el cuartel de tiradores ostras ostras estamos que lo tiramos je je nunca mejor dicho nunca mejor dicho vale edificios ha dicho el cuartel de tiro ¿no? no me acuerdo a ver si ahora me lo señala porque de verdad no me acuerdo voy a cerrarlo voy a volverlo a abrir lo de los edificios porque hay veces que parece que se queda como bugueado el cargar ¿no? pero bueno mirad mirad estamos aquí ya con las cosas pim pam aquí está el cuartel de tiradores ya no me acordaba ni del nombre enseguida hombre no pero si quieres me llevo aquí yo tres años para que se construya y me dan trece mil de madera por la cara por la patilla chulo por la patilla ahí está si es que esto es grandioso de verdad reclute y entrene a cincuenta arqueros pero bueno chicos pero tú ¿quién te cree que soy yo? bueno venga bueno bueno te lo voy a pasar porque estamos comenzando reclutar me he pasado creo que creo que me ha dicho treinta y tres no cincuenta pero bueno yo lo recluto reclute espías ah que también tenemos espías oh y la madre que los por yo uno ah bueno tampoco mucho eh tampoco tampoco mucho no ha entrado mucha gente la verdad madre mía eh investigue perfecto vamos a investigar las armas creo ataque refriega vale paso diecisiete de verdad chicos esto está haciendo un pim pam pum bocadillo tú tome su regalo del templo uy que me dan regalos que me dan regalos y todo madre mía pero bueno uy que tenemos aquí también tenemos cofres pues mirar del medio pues mirar del medio que vamos a hacerle cofrecito es madera hombre cinco mil de madera no está nada mal no está nada mal volvemos a tener bueno tenemos diez mil ahora eh abra su perfil y marque los puntos que tiene ah pues no lo sé espérate treinta y cuatro madre mía vale pues perfecto encima nos dan regalos aquí de cosas que yo de verdad alucini en colorini ¿cuánta madera necesita para construir la carpintería? ostras pues yo que sé espérate ahora te lo digo ahora mismito te lo digo maricarmen carpintería ochenta y cuatro ahí está seis mil de más de madera así por la cara yo de verdad este juego me está alucinando construya cuartel de infantería recluta y entrena cincuenta espadachines espadachines malandrines chuminicos enseguida venga vamos allá con el cuartel de infantería y de verdad estamos empezando muy a tope muy bien y ¿dónde se ha construido el cuartel de infantería este? alguien aquí ¿este? ah sí sí este este vale porque aquí antes estaban estos dos nada más el de los espías y el de los otros el de los arqueros así que ahora está aquí el de infantería ay mi madre polluelo vale pues chicos creo que me voy a saltar esta parte vale me voy a saltar esta parte así que ahora volvemos cuando ya acabemos todo el todo el tutorial ahora volvemos vale no voy a tardar nada porque es que si no vas a esto una una putada ahora volvemos chicos vale chicos ya estamos aquí de vuelta y os voy a enseñar vale os voy a enseñar que estamos ya aquí en el nivel 4 vale aquí lo tenéis nivel 4 de la cuenta y nada hemos estado subiendo he hecho el tutorial vale de los 33 pasos y estáis viendo ya la ciudad como queda increíble de verdad hemos hecho aquí bueno pues todo lo del tema de armas vale esto no se lo que es esto es la taberna vale esto es la carpintería las granjas las casas vale voy a ver si puedo mejorar algo voy a ver si puedo mejorar algo por el simple hecho de que tenemos mirad la que tenemos aquí de madera de piedra de mármol de todo así que voy a intentar construir o mejorar voy a mejorar la universidad militar vale voy a mejorarla mira enseguida puedo incluso voy a ver si puedo seguir subiendo las cosas vale porque de verdad va a ser necesario para para todo en general vale puedo seguir mejorándola pero voy a mira escuela de espías no se cuartel de infantería ya lo tengo hecho el cuartel de infantería no se porque no estaba construido no lo hemos construido antes o soy yo que soy medio bobo vale pues cuartel también de tiradores venga ya que estamos lo construimos también enseguida vale saltamos eso porque es una tontería de nada y lo tenemos ahí también ya de paso ahí estamos sería construir ahora dejar construyendo o mejorándose cualquier cosita que tengamos por aquí vale estáis viendo mira tenemos para recibir también premios vale que nos lo dan bien sanos los premios ahí está recibimos otro premio por el cuartel de infantería y creo que ya ni más no no vale chicos continuamos aquí aquí en el centro de la ciudad vale os lo voy a enseñar ya estáis viendo aquí la fortaleza que está muy bien vale la hemos subido de nivel de rango bueno rango nivel que es lo mismo no pasa nada y en el próximo episodio vale ya lo vamos a dejarte por aquí en el próximo episodio subiremos de nivel pues las demás cosas que hay que seguir subiendo la porque son muy necesarias vale está cargando aquí lo del edificio esto es muy necesario tener tenerlas a altos niveles vale porque si no nos comen con papas incluso hay que subir lo bueno aquí estáis viendo vale está todo al nivel 1 menos las casas que están a nivel 2 que también hay que subirlas igualmente y como veis está todo al nivel 0 al nivel 1 así que hay que subirlos para el siguiente episodio vale y aquí en la universidad vale en la universidad también hay que subir las investigaciones de nivel he subido la de arquitectura vale están todas al 0 como estáis viendo vale voy a seguir bajando que aquí hay más vale están todas al 0 pero he subido al nivel 1 la de arquitectura porque es la que me pedía aún así en el siguiente seguiremos subiéndolo así que chicos nada más no tengo más nada que deciros espero que os haya gustado el primer episodio y ya nos veremos en el segundo y de verdad espero que haya gustado que lleguemos a 5 likes y de verdad encantado con el juego creo que va a prometer promete mucho y creo que vamos a estar todos muy a gustos aquí construyendo la ciudad poquito a poco así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y hasta entonces solamente deciros chao chao chau 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 Gracias.